Lo mandan para Vaina Para Uber Ese trío de Star Trek no lo suelta Dos cambios de mil Luis Singalard y Salamence Vienen El Salamence No suelta ese trío de Star Trek Mierda Es que ese equipo de Vaina de Rubén Está demasiado paré Por donde tú le entras Por donde tú le entras Ese muro El equipo de Rubén es bastante débil La planta y a fuego Pero él lo sabe Por eso trae a fucking A mungus y a Wisin Dos al west Rocky Helvet Vira el sol con su sleep powder Que no fucking falla aparentemente Eso fue ese día No, no ha fallado Yo nada más Yo nada más quiero Un por ciento de su suerte A ver si puedo vivir Bárbaro Su insinuador y su vida Son los dos son Son hembra Y no, los tres antes son hembra Ese noto es raro Lleva a Iron Valiant Con hipnosis No, 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 no Mi hijo Mi hijo Yo fallé Tres leaps Fallé un tono El way Fallé un hydropump Yo no voy a llevar Un movimiento El 50% A crazy Yo estoy fallando Lo de 90 No 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 El verdadero mil Yo estoy grabando Hace rato El verdadero mil El verdadero mil Abriendo con el tera Abriendo con el tera El también No Aquí hay problema Yo tengo La única La única No voy a pensar Dale Cheer for life Tu que te enamoras de ese Titan Que lo bueno De ese Titan Tiene más vida Que el Ablo Es super Tanki Tiene buen ataque Tiene Y las tres habilidades Son buenas Cheerforce Para tu córrelo Con life Y matas A lo que te encuentres Tienes Losers para la velocidad en la en la nieve y tiene tic fat para hacerlo matan que todavía apoyada el día me gusta mucho su revolución me gusta mucho si todo y la evolución que es bueno así pero sí pero aquí la gente pero el guise en gas o levitate lo sabía lo sabía lo está esperando aquí en ese feiris era normal Volta, volta Falta todo Al final Demoni Esto tiene una bandia Es un malo Ah, Monspa Intimidate Intimidate o Moxie? En verdad Tú eres Taini Tú eres Taini Exacto, exacto. Ahora yo salgo. Ahora yo salgo. ¡Nocop! Usa Nocop, milagre. Sí, yo también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero quítale el bandit para que se desbloquee. Yo no sé, ¿no? Es que le va a matar a todo el equipo. Erika está asustada. No, no, no. Ya le hace mucho menos daño. Ya le hace mucho menos daño. A ver. ¿Lariat? ¿Por qué tiró? Darkest Lariat. Knockoff era que iba ahí, ¿verdad? Sí, era Knockoff. Era Knockoff. Si lo dejas le quita el bandit. Bueno, le quito un buen daño. Ah, pero no tiene Rocky. No vino con Rocky. Y el Levitate. Sí. Y el Levitate también. ¿Qué va a traer? Y no tiene Leftovers. ¿Qué diablos lo que tiene? El que meta. El que meta. Salves. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué bonito. Diablos. Es un Chinese de verdad. Buen cambio. Buen cambio. Es un Chinese de verdad. Diablos. Coño, loco. Un cambio de color completo. No di que de morado a morado oscuro. Un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Me has sentido en el aire. Te va a dejar a venga. Te va a dejar a cappon. Tú estás diciendo que el Chinese no es... Que el Chávez son los Chinese. No, Chávez son los Chinese. Pero el Chávez. Sí. Abusador. ¡Qué ajo! ¡Qué ajo! 2-5-2 defensa físico Rocky Helme. ¡Está padre! Rocky también. Invite Inno a Flair Blitz Sí señora Ay no, que te trae un bolsillo chavar ¿Se trae a tirar un bolsillo? No creo no Las Spites, que piso lo tiene Spites Thunder Wave yo creo que viene Bueno Salomón La onda a trueno La onda a trueno Ha sido bastante efectivo Sigue siendo malé Vamos a ver que no se paralice Rubén no coge esa Rubén no coge esa Vamos a asegurar Paralízate como Mirilabum Todos los movimientos Y lo que más es burla El Diablo 252 es vaina especial No le hizo ni cacas El Diablo 252 es paralizado Loco yo meto otra vez Recuérdate que Wisin tiene Flametrover Lo aprendí a la mala hoy Tremendo mogollón El Salomón es paralizado Hostia No, eso no era Salomón Eso era Está que flipa Por el Intimera Por si le pega el Thunder Wave Era mucho mejor Lincenor Viene Flametrover ahora No, pero tiene una Salomón Tiene una Salomón Tiene una Salomón En todo caso tiene una Salomón No, no, no le va a quitar nada a muchachos ¿Qué vao? Ay, coño Dos pesos vive Si se mete a Grosu Ya te queda Por lo menos la velocidad Creo que Hay que hacer el mismo cambio de ahorita Él se va a meter aquí Porque metió a Ferra también Ahora No, no No El cuerpo pesado O un terremoto La Fortress Y esta vaina Un terremoto Yo también Yo no sé por qué No ir Sí Mete a Incinera Sí Sí Es abogada Diablo Es Incine Es Incine Es Incine Ok Incine El cambia Van a hacer el mismo ciclo Él se los rompe ahora Vamos a ver ¿Me metió a Incinera? Sí, lo metió No, GG Es Intimidad ¿Él no se fue a ese Wisin entonces? Ah, yo iba por el Wisin Esa es mala entrada Pero entonces No se me gusta Si, sí, se va Ay, pero qué disparate Es Intimidad Y así No me gusta Pero Qué intimidador Qué buena Está bien El punto era joder Está muy bien hecho Eso está muy bien Ahora yo le doy Y de vuelta 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 Sí También Y de vuelta O desarme Contra el equipo de Rubén Yo hubiera llevado Parting Shot En vez de Desarme todos los días Desarme todos los días Y ahora que empiezo a quitar Todos los Rocky A esos cabrones Claro que no No te lo voy a dejar No te lo voy a dejar Claro El viento va a agarrar Lo mata Lo mata Porque eso Es una defensiva especial Es una defensiva especial Es una defensiva especial Es una de las desgracias Ya por lo menos Qué maldito meto tenía eso Qué maldito meto tenía eso No, no, no Se da a mierda Se da a mierda Se muere uno aquí Bueno, manito Se va a morir Y si le dieron No es más rápido No Se da a mierda 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 Incinero tiene 60 Así que Ah no, pero Incinero Se puede cuidar durísimo Y lo más seguro Es que ese Titan Tenga investment En velocidad Porque Es lo que tiene bueno Incinero Además del ataque El ataque Es bastante tanque Ah, ok Es lo que le lento Ese Wisin Que pasa mejor el vida Y que haga un chingo de daño Con el Rocky Hermes Y ya Exacto Sí, sí, exacto Yo lo sacrificaría En verdad Ese Wisin Por favor Ese Wisin Hay que salir de él Es intímido Obligado Contra los monstruos Que están allá atrás Obligado Ese Thunder No, loco Que sacrificar El Wisin Sacrificar el Wisin No te vuelva loco Sí, sí, sí Exacto Rocky Hermes No te vuelva loco Y ahí entra alguien Que sea más rápido ¿Quién es más rápido Que ese Titan Que no sea Salaman Porque ya talento Eh Bueno Parece así No existe Blaston No, Blaston Tiene que hacer El Shell Smash Creo yo No, no creo No sé En verdad Yo no creo Que el Blaston Es que ese Titan Tiene como una velocidad rara ¿Cuándo una velocidad Tú has visto Una velocidad en 70? Siempre son 60 O 80 O 90 Es la otra vez Con el menos uno Le quitó como 80 y pico Yo creo que él lo aguanta El fuertazo Pero aquí Si yo le quito Le va a la velocidad Le va a la Aquí si yo le quito El vante Te obligado Ese Titan Yo se lo quito Ahí ahora mismo No, no Yo no me quedo aquí ¿No? Yo después de intimidar Yo me voy de nuevo Porque es Intimidate Es que él lo aguanta El fuertazo Igual Pero yo no sé Si yo quiero Que cogesse daño Yo me iría a Blaston En verdad Ya Está fuerte Sí, yo me iría a Blaston Mira Él tiene ese Among Us Mira, ataque ese Among Us No muera Incinero no puede morir tampoco ¿Que podemos ver El poder de Fake Out? Él no lo tiene Erika Por 300 años Ahí con el Fake Out Manito Desarme Bim bam Una galleta Quien se quede Entre ahí No, no, no Está ahí también Más rápido No, no, no Switch Hard switch Hard switch Plastos Oh, y también Es verdad Obina Suerte El que se llama Defensor El que se llama Yo creo que Me hace Porque me hace Porque me hace 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 Tiene el ataque Más abajo Así que Uy, lo sacó Pero ¿Quién va a entrar? Si le mete Uh, Salud Salud No, no, no Es lentísimo Pero eso no le conviene Porque está bien No, no, no 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 Agilidad Bárbaro, ¿pero cómo va a ser que MetaGon no tiene buena paciencia? No, tú corres, MetaGon, los negros tienen agilidad, ese Pokémon está muy roto. Por eso es que tú corres ese Pokémon con weakness policy. Esa es una especial, ay, 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 se está confundiendo con el suelo normal. Tú lo corres, weakness policy, agility. ¿Cuál altera, Capitán? Blastoise, ¿no es? No, él no lo trajo, creo yo. No, Blastoise, se trajo. ¡Egudra, Egudra, Egudra! ¿Cuál lo que hizo? Se fue, ok, double. Binazor trajo, para aguantarlo, pero... Binazor es especial, especial defensa. Pero a Capitán de Elzog, Budra, y sube el desecho ahí. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Ay, no, nada bien, nada bien, nada bien! ¡Qué duro, esa barra! Ok, pero lo aguanta, lo aguanta. Pero Binazor es más rápido, Binazor es más rápido. Slip Powder, a dormir a dormir. ¡GeeGaDrain! ¡No, no lo trajo, no lo trajo! Va a sacar a Mongus aquí, Rubén, todo el 100%. 100% trae a Mongus. ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí lo dejas! Te dije, esa Mongus venía. Yo se había sacado allá en Sinneror. ¿Qué es lo que? ¡Maldito! ¡Ah, la fortes! ¡Fortes! 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 No puede morir, loco. Él tiene un Fortes, tiene un Mongus. Sí. No puede morir en Sinneror. Tiene que tratarlo como mucha delicadeza. Es cierto. Elvina salta como que está todo. Sigan, 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 yo me oscuro. ¿Qué le puedo hacer a esta vaina? Nada. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Aquí yo saco el Blastoise, me seteo y ya que sé lo que yo quiera. Salamence, Salamence. Recuerde que esa desgracia tiene Ball Switch también. Ah, verdad. Diablo, pero es que Salamence se va a comer fuerte. Sí, yo me tiré a Salamence. Salamence para mí es el que sabe más inútil ahora mismo. Eso sé. Por el... Paralizado. Sí, sí, sí. Y no tienen timidez entonces. Yep. Luego trajo un Salamence especial. Zamparrocas. Ay, ay. Para con los cambios, te dejo. Deja de cambiar. Eh, Wisin era el tigre del que aguantaba el fuego. ¿Cuál era el que aguantaba el fuego? Yo no sé, en verdad. Ok. Buenas noches. Ay, creo que... Buenas noches buenas. ¿Cuáles son los movimientos? Enséñamelo. Oye, si este salamence hubiese tenido... Eh, BAN. Ay, ay, ay. Ok. Tajo aéreo, triturar, garradragón. Ah, no, que es especial. Eso no es físico. Tajo aéreo no es... Air Slash. Air Slash. Air Slash. Ah, sí, es especial. Sí, es especial. Todo es especial. Aunque triturar, es físico. Dragon Cloth también es físico. ¿Es mixto? ¿Es mixto? Es mixto, mixto, mixto. Es mixto. Parece que viene Moxie con ataques especiales. No, el loco fundió feísimo. Y se dejó fucking paralizado en el mismo primer turno. Ahí viene... ¿Quién que viene? Acaba de empezar esto. Pitán. No, no. No, hasta la mitad de camino. Ok, viene un fuetazo bien. Viene como 10 minutos, loco, por ahí. Si lo quema, se burla. No, es un atacante especial. No sé, pero como quieras. Para bajarle la vida y ching a ching. Pero el problema es el cambio. Ahora, a ver a qué tú haces. Veo que el único Pokémon del que le puede meter un estatus es... ...con Binazol. Tú sabes que el loco va a click a Blood Moon aquí, a todo lo que da. Claro. GG. Alguien muere. Tiene que entrar. Tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir. Y tú ni siquiera puedes llevarle un tipo fantasma a esa desgracia. Por la habilidad, dios mío. Qué maldito mierda de Pokémon. Metagross aguanta más o menos el Blood Moon. Y lo parte un Earth Power. Pero después viene Earth Power, yep. Va a entregar al Binazor. Qué hace Binazor? Binazor no hace mucho aquí en contra de gente, no. No, ya le dio un fuetazo ahorita que le bajó casi la mitad. Sí, sí. No puede meterlo ahora. Salmos es que sea en salvo. Salmos es bueno, pero lanzamos contra Moongues y Ferrothorn. Ya, mete a Binazor. Es a Metagross que tiene que morir. Metagross, loco. Metagross muslikely. Vino solo el Metagross, sí. Vino solo el Metagross, sí. Haga Earth Power y ya. Si se lo hizo fue que se vuelo. Sí, sí. Se adivinó, GG. Pero Blood Moon le va a dar duro como quiera. Le va a dar duro, pero... Sí, sí, sí. Tiene el Metagross Shiny. Bueno. Luna Roja. Luna Roja. Blood Moon. Hay Dios. Ya lo mató. Ya lo mató. Ya lo mató. Ya le daño y ya solamente le daño. Ya le daño. Yo le tiro ahí. Bate, 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 cuáles. Qué ataca que tiene esa vaina. Yo tiro ahí un terremoto. Por si lo deja, dale. Y si tira el Fortress, dale. Algo, porque mierda. Tiene que atacar. Tiene que atacar. Tiene que atacar. Él solamente puede atacar ahora mismo. Sí, sí. Mira acá, pero un ataque de hielo, ¿no? Mira, hay muy de hielo. Si yo tiro un terremoto de terremoto. El problema es que le da un Fortress. Se quedó. Se quedó. Míralo ahí. Ay, mi madre. Un tono desperdiciado. Que era bastante claro que él me iba a cambiar. Él me iba a cambiar. A ver. Era puño y hielo con todo. Era puño y hielo con todo. Puño y hielo, bro. Entonces ahora lo que tiene que hacer, metía a Metagross, y sentía a la colchera Smash. De una vez. El Rubén está todo tranqui. Tienes a Among Us y Tera Capitán. A todo ahí todavía. El hombre me está escuchando. Wow. Está pensando. Hay púas. Oye. El Chelsmash aquí obligado. Bué. Espérate, espérate. Aquí Rubén apuntando al Chelsmash. Él mete un Blood Moon desacatado también. Claro. Tiene Widerp. Tiene Widerp. Tiene Widerp. Claro que tienes el Blastoise. Yo no invito todavía el C. No se lo aguanta. Widerp te quita los estatus negativos. Blastoise va a quedar de... A uno. Lo ve. El round de Coraza. Vamos a confiar. Vamos a confiar. Dale, dale. Ay. Confía. Confía. Ay, 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 ay. Confía. Tienes Aeropom. Tienes Aeropom. O sea. Ay, Dios mío. Que la defensa le baja. Ya, esa vaina murió. Tiene Wider. Tiene Wider. Tiene Wider. Tiene Wider. Tiene Wider. Tiene Widerp. Ya creo que la aguanta. Ay, 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 ay. A partir de aquí. Atacar con todo. ¡No! Se treba a tener Widerp. ¡No! Se treba a tener Widerp. Vacuum Widerp. Vacuum Widerp. Vacuum Widerp es prioridad, GG. El ataque de hielo, por favor. El ataque de hielo, por favor, bro. El ataque de hielo, por favor. No tiene hidrobomba. Hidrobomba, y hubo hidrobomba. No. es hidro porque tiene que tirar hidro ariete hidro ariete si te digo la verdad la pirueta la pirueta te digo la verdad tiene vacío un huevo tiene vacío un huevo por un momento por un momento con fiebre por un momento con fiebre si lo sabiamos ahora ese blastoist ese blastoist tenia que ver de defensivo especial que raro que tu sabes cogio tanto daño lo sabiamos robert que maldita aquerosidad de pokemon que problemita ay que maldito le da otra es de blood que vira de nuevo yo creo que viene a ser más rápido no tu no puedes es de blood si si no pero viene a ser más rápido llega a drain no lo saca es que rubén no coge esa él le tiró fortres ahí míralo ahí míralo ahí si fortres lo neutraliza si no no le hace nada no le hace nada aquí yo pensando que raro que emil viendo los comportamientos de rubén que son bastante vamos a son bastante seguros y lógicos él no ha decidido como que sorprenderlo y cambiar directamente al panita de fuego él lo hizo él lo hizo ahorita él lo hizo ahorita pero hizo envite Igneo contra el Wisin y de ahí para adelante no lo hemos vuelto a saber de mir ok ya eso lo aguanta ay lo dio bien lo dio bien lo dio bien lo dio bien me siento un anijil y por ahí lo comer así modo diablo viene si lo más seguro ¿por qué fortres aprende ball switch y no U-turn? o sea no tiene los más mínimos sentidos es que él da mucha vuelta entonces genera electricidad según Pokémon pero es un tipo excepto usualmente los Pokémon que hacen ball switch tienen forma esférica la mayoría es cierto se acabó lo que se daba excepto Rottenwash muere alguien wow ay ay pero eso no sabe más este ay es life orb no era band era life orb campoyigi adiós Venusaurp ff se murió como un crack soldado como lo recordaremos dios lo mejor de su hijo como si él mete no mira que tú no lo vas a sobrevivir ay dios mío Rubén mira este paro no tiene tipo fantasma blood moon body slam a lo que sea él le está haciendo mil lo que usted me va a hacer este domingo wow el chullo lo vuelve a hacer oye oye empezar el chullo desde el viernes oye con la cantidad de veces que se incineró todo frente a aceptar tanto los fake out que él pudo haber tirado es increíble Ronald tu talito yo estoy ready yo lo que estoy viendo como la muerte lenta de Emil diablo coño loco Emil sigue poniendo resistencia mira que vuelta que loco la tienda y maldita sea loco por la mayoría entre ese equipo mis respetos mi respeto por tener esperanza todavía Emil el loco está en otro lo y vi y la naturaleza haciéndose cuenta y la vaina y porque el loco quería meter un Pokémon muerto si tiene hidro ariete eso le cuide eso le cuide yo digo el coño el loco quería meter un Pokémon un fantasma pero que no era un fantasma sino que estaba bueno wow llévate a uno para allá me llévate a uno ya dragon crow dragon crow se atreva para rezar el salamón aquí este es un juego bien cruel bro cuando están ganando así de esa manera yo me siento mal yo no quiero seguir viendo este juego Annihile bueno manito que van a dar una trompada que va a tose por el respeto por el respeto quiere brillar mucho yo creo que son una madre yo creo que sí al Annihile no 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 el Rayfish no ande el diablo le dio le dio menos que agarra dragón no lo tiene lo tiene físico si fuéramos rápido podría flinchar pero no ni esa le va a dar dios mío oye en breve Rubén está jugando con el mismo si Rubén Rubén lo quiere este juego más cruel que el diablo guau bueno Fortress Rubén Rubén está ahora mismo pensando bálvaro aquí le doy el kill no claro que no en blanco papá y hizo daño y hizo daño ahora se muere el rubén ha cambiado el rubén está jugando 6-0 let's go golpe crítico qué tan lento ese Fortress el diablo qué pasó por qué lo entregó qué raro hasta que el único salió bonito oye no se lo esperaban le esperaban le subió le subió el auto tim en mal momento por eso no sé sí 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 que le quiere da kill a ese titan será el Rubén subió el rubén le subió el auto tim por matar Dios mío Dios mío Rora entrando ¡Eeeeh!